Buenos días a todos, consejero, consejera, alcaldesa, viceconsejero de Fomento, delegada de Gobierno, delegada de Fomento de la provincia de Málaga. Bueno, buenos días a todos. Estamos hoy aquí para presentar la obra que licitamos ya de acondicionamiento y urbanización de la A7176. Esta carretera está inscrita en la red de carreteras de la Junta de Andalucía, dentro de la carretera convencional en zona metropolitana. Y es una carretera que arranca en la antigua Nacional 340 y llega hasta Istán. Son 13,6 kilómetros de carretera y la actuación que venimos a presentar esta mañana es el tramo más urbano de esta carretera, que es los primeros 2 kilómetros, 1,9 kilómetros desde la Nacional 340. Como digo, esta carretera, esta actuación viene motivada porque los usos que tiene este tramo son prácticamente urbanos y actualmente no está acondicionada para ese uso. Ni hay arcenes, ni hay zona donde pueden pasar las bicicletas. La velocidad es excesiva porque es un tramo interurbano. Entonces la actuación permite acondicionar esta carretera a ese ámbito urbano. Se amplían los carriles, que ahora mismo son carriles estrictos de 3 metros sin arcen ni verma. Entonces ampliamos los carriles a 3 metros y medio, ejecutamos un arcen de metro y medio de anchura en ambos lados y ejecutamos una arcena de 2 metros y medio también a cada lado de la plataforma. Con ello conseguimos que la carretera se permita el uso compartido tanto de uso de vehículos interurbanos como de ámbito urbano de peatones y ciclistas. A su vez también incluye esta actuación 4 glorietas, con lo que mejoramos el acceso a las urbanizaciones y también limitamos la velocidad de tránsito en este tramo. Se incluye también una parte importante de servicios afectados, de mobiliario urbano, plantaciones y cuando se ejecute la actuación este tramo será meramente urbano como digo y acondicionado al uso que tiene en la actualidad. Como comentaba, la obra se licita ya y esperamos que para final de año podamos tener adjudicada y empezar la primera vez que viene. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a un acto muy demandado en Marbella y por nosotros además con un gran agradecimiento a todos los que lo han hecho posible. Por supuesto a nuestros consejeros, a Elías, a Mariflán, a nuestra delegada Patricia, a nuestro vice consejero, a nuestro director general Enrique, querida Carmen delegada. A todos, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana una magnífica noticia para la ciudad. Afortunadamente además se ha convertido prácticamente en una rutina que tengamos aquí a los consejeros de este gobierno de la Junta de Andalucía día sí, día también para anunciar inversiones y magníficas noticias. Yo creo que esta rutina, bendita rutina, hoy vuelve a ser y vuelve a hacerse realidad en este acto que como decíamos es un acto que yo creo que evidencia el interés, la apuesta y el compromiso del gobierno del Partido Popular. Gobierno de Juanma Moreno que demuestra primero que hay un compromiso político, que hay una voluntad política y que cuando hay compromiso y voluntad política las cosas salen. Y los proyectos se hacen realidad. Tras años de abandono, y ustedes son conscientes de la cantidad de años que llevamos reclamando inversiones por parte de la Junta, pues aquí está. Cuando el Partido Socialista y el gobierno de la Junta de Andalucía metían en un cajón proyectos que solamente hacían coger polvo, este gobierno en los dos años y medio que lleva al frente pues ha sido capaz de retomarlos. Y como les decía, no solamente retomarlos sino comprometerse y que cumplan, que eso es lo que este gobierno demuestra. Que es un gobierno que no solamente se compromete y tiene voluntad sino que además cumple. Hoy, Ayuntamiento y Junta de Andalucía estamos rescatando una iniciativa absolutamente olvidada, pero una iniciativa necesaria, en este caso en materia de carreteras. Y por eso tenemos aquí a nuestra consejera competente en estas actuaciones. Pero también lo hemos tenido en el resto de, como saben, de competencias de la Junta de Andalucía. Hoy se publicaba y teníamos conocimiento de esa licitación de un nuevo instituto. Y como saben, y lo comentaba con nuestra delegada, con Patricia, este es un gobierno, como les decía, que semana a semana está trabajando por y para los andaluces, por y para Marbella. Esa voluntad y ese compromiso yo creo que se demuestra y aquí están. Elías, que conoce y quiere a la ciudad, y Marifrán, que es una consejera que tiene no solamente su despacho y su teléfono abierto sino yo creo que un conocimiento de la materia que es capaz de sacar la lista. Y desde aquí nuestra enhorabuena por esa ley importantísima en el Parlamento que para Marbella y para muchísimos ayuntamientos van a hacer posible que tengamos un urbanismo con seguridad jurídica y sobre todo acorde con las necesidades que tenemos. Yo creo que mucho mejor blindado ante posibles impugnaciones y que nos va a llevar a que el crecimiento económico sea mayor. Y en este caso, pues no sabes cómo te agradezco, querida Marifrán, que tú, como consejera, Elías, como representante del Gobierno de Andalucía, que estéis reequipando la ciudad. ¿Qué es lo que está haciendo esta Junta de Andalucía? Reequipar la ciudad conforme a la población que tenemos y a las necesidades que en este caso Marbella tiene. Esta carretera, y lo ha hecho y lo ha explicado muy bien el director general, Enrique Catalina, es una carretera titularidad autonómica, pero fíjense ustedes dónde estamos. O sea, una carretera titularidad autonómica que une dos municipios, Marbella e Istán, pero que tiene y está en pleno centro de la ciudad, ¿no? Con muchísimas zonas residenciales, muchos equipamientos, zonas incluso equipamientos educativos, en fin, con una demanda histórica que va fundamentalmente ligado a evitar la peligrosidad, que era el primer objetivo que nos marcamos, evitar la peligrosidad de una carretera que es usada a diario por miles de vehículos. Dos mil vehículos diarios recorren esta carretera. Además, ya lo ven de bicicletas y, por supuesto, de personas que, dentro de lo que es la movilidad, pues también necesitaban la conexión a nivel peatonal. Es una vía que actualmente tiene una anchura inferior a seis metros y que va a ver duplicadas sus dimensiones, duplicadas, porque no solamente se amplía la vía, sino que además se pone zona ciclable, como bien ha explicado, una zona de arcén donde van a poder pasar las bicicletas y, sobre todo, vamos a tener una zona para peatones, va a haber iluminación, va a haber también ornato y, desde aquí, nuestro agradecimiento, porque se ha tenido también muy en cuenta no solamente la titularidad autonómica de esta carretera y, por lo tanto, lo que supone dentro de ámbito de vehículos, sino también que es una carretera absolutamente urbana y, por lo tanto, queríamos integrarlo en lo que es el conjunto urbano de la ciudad. Estos dos kilómetros que van a ver como son una realidad a partir del próximo año, que es cuando se iniciará la obra, ahora mismo se licita y, por lo tanto, estará a punto para su ejecución a principio de año. El ayuntamiento, una vez finalizada, pedirá sucesión para que ya el mantenimiento y, por lo tanto, la titularidad sea municipal y ese es el compromiso que adoptamos con la propia Junta de Andalucía, a la cual yo le agradezco que esa financiación, estamos hablando de casi cinco millones de euros, sea compartida. La Junta de Andalucía, aun cuando va a ser una carretera urbana, aun cuando hemos hecho un gran esfuerzo para que de verdad sea urbano y eso ha sido lo que ha incrementado la partida presupuestaria de esta carretera, la Junta de Andalucía va a aportar la mayor parte de esos fondos. El 60% lo asumirá la Junta de Andalucía, de esos casi cinco millones de euros, y el 40% el Ayuntamiento de Marbella. Termino como empecé, dándolas gracias, dándolas gracias a un equipo de gobierno en la Junta de Andalucía que de verdad se compromete, es receptivo y yo creo que como está trabajando a pie de calle, de manera permanente, no encerrado, sino con esos despachos y teléfonos abiertos, al final las justas reivindicaciones de vecinos y, en este caso, de instituciones, les llegan y las acometen. Así que enhorabuena y un muy buen día para Marbella. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, por recibirnos una vez más en Marbella, por todo el trabajo que estás realizando en momentos que son complejos para el conjunto de Andalucía, pero entre todos, con colaboración institucional, vamos a salir adelante. Y también tirando y proponiendo proyectos tan importantes como este, que hoy ya ve luz. La primera conversación que tuve con la alcaldesa de Marbella, este fue uno de los proyectos que me trasladó como importante. Y nos pusimos a trabajar desde ese primer momento. Querido Elías, consejero, delegada del Gobierno en la provincia de Málaga, Patricia Navarro, viceconsejero de Fomento Mario Muñoz, delegada de la provincia de Málaga. Hemos trabajado desde que firmamos el protocolo y vine al Ayuntamiento de Marbella en mayo de 2019 en la elaboración, en el diseño de este proyecto. Un proyecto que ya se encuentra supervisado técnicamente, gracias al director general por ese trabajo, Enrique Catalina, y también gracias a los técnicos del Ayuntamiento de Marbella. Conseguimos terminar el proyecto constructivo, proyecto constructivo que cuenta con una importante inversión, lo ha dicho la alcaldesa, 5 millones de euros, y que se va a financiar 60% junto a Andalucía, 40% el Ayuntamiento de Marbella. Un proyecto en efecto que era histórico, que llevaba guardado años en los cajones, y que era necesario para la ciudad de Marbella y para restablecer la seguridad vial en esta vía, que hoy hemos comprobado cuántos ciclistas discurren en esta carretera, sobre todo en el kilómetro más urbano, el que vamos a cometer la mejora y la actuación, pero también cuánto peatón se desplaza a diario por esta vía sin arfén, por una vía que necesitaba recuperar esa seguridad vial con aferado, con más iluminación, convertirse en una vía urbana a la altura de esta ciudad, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida, el día a día y la seguridad vial de los peatones, de los ciclistas y de aquellos que utilizan esta vía, que por cierto tiene una intensidad de tráfico de 2.000 vehículos diarios. De ahí que este proyecto tenga una enorme importancia, pero que el Gobierno de la Junta de Andalucía salda una deuda importante que tenía con la ciudad de Marbella, ese proyecto de mejora de acondicionamiento del tramo más urbano, en beneficio de la ciudad, de sus vecinos y de aquellos que la visitan. Por tanto, la semana que viene ya les anunciamos que licitaremos la obra para poder estar adjudicada antes de finalizar el año, y comenzar 2022 con el proyecto ya dando su inicio. Lo enhorabuena a todos, enhorabuena a todos los que han conseguido realizar el proyecto. No ha sido fácil, técnicamente complejo por ser urbano, pero en el día de hoy, como digo, ya está supervisado para ser licitado y para dar comienzo cuanto antes. Lo enhorabuena a todo el equipo del Ayuntamiento, también por su agilidad, por su celeridad, alcaldesa, a tus técnicos, a tu concejal y enhorabuena también a la Dirección General de Infraestructuras que ha impulsado desde el primer minuto la redacción del proyecto. Nada más, y paso la palabra a mi compañero, a Elías Bendó. Bueno, buenos días a todos. La verdad que yo estoy, hombre, hoy aquí solo para dar fe, ¿no? Dar fe y felicitarme porque este proyecto que se acaba de anunciar hoy aquí me consta que es una reivindicación histórica. Ya era yo presidente de la Diputación cuando no solo los vecinos, sino la escuela de hostelería que hay aquí cerca, muchísimas personas venían reivindicando durante años lo que hoy se acaba de firmar. Por tanto, enhorabuena a la consejera, a la alcaldesa, saludar a la delegada del Gobierno, viceconsejero, delegada territorial, director, a todas las personas que nos acompañan hoy aquí. Como bien se ha dicho por las dos protagonistas para firmar el compromiso y el acuerdo para desbloquear otro proyecto histórico de la Junta de Andalucía con la provincia de Malga y en concreto con la ciudad de Marbella, como es el anuncio y el convenio de obras de acondicionamiento y urbanización del tramo de la carretera Marbella-Istán en convenio entre la Junta de Andalucía con una financiación aproximada de 3 millones y del Ayuntamiento de Marbella con una financiación en torno a 2 millones. Una carretera por la que circulan en torno a 2.000 vehículos al día y por tanto estamos hablando de una carretera que necesitaba una actuación. Por tanto, insisto, destacar, los datos ya lo han dado ellas, destacar y agradecer la importante labor que están llevando a cabo mi compañera Marís Palantes de la Consejería de Fomento actuando de manera ágil y deseando que la adecuación y urbanización de esta carretera sea una realidad. Cuanto antes, después, insisto, de tantos años de promesas y abandonos. Quiero insistir en esto. Durante muchísimos años esta actuación y otras muchas han estado paralizadas. No sabría yo decir por qué por los anteriores gobiernos, pero está claro que este gobierno le ha dado un impulso definitivo a proyectos que llevaban años y años durmiendo el sueño de los justos en cajones de los técnicos. Hemos desbloqueado obras que llevaban años siendo ignoradas gracias al esfuerzo, al trabajo incansable y decidido de la consejera Carazo y todos los equipos. La alcaldesa nos tiene puestos deberes al gobierno entero, por aquí por aquí desfilamos todos. Nuestro compromiso con Marbella es contundente, contundente, con proyectos tan demandados como la mejora del puerto pesquero de Marbella, que ya ha recibido 4.300.000 euros para dar respuesta a una reivindicación histórica del sector. El anteproyecto de construcción de la A397 entre Ronda y San Pedro, que se está redactando actualmente por la consejería, pero si había deuda histórica pendiente con Marbella por parte de la Junta de Andalucía, eran los temas sanitarios. El ímpetu de la alcaldesa y la razón hace que podamos decir también que en la antigua sede de urbanismo, ¿no, Ángeles?, de la avenida Ricardo Soriano, donde en otros tiempos se hacía lo que se hacía, la Junta de Andalucía era un centro de salud en convenio con el Ayuntamiento de Marbella. Exactamente igual que el Centro de Salud de San Pedro, que yo espero que durante este verano podamos terminar las obras. Exactamente igual que, por fin, la licitación de las obras en las próximas semanas, próximos meses, de la ampliación del Hospital Costa del Sol con una inversión superior a 75 millones de euros. En definitiva, estamos actuando con la deuda histórica de la Junta con Marbella. Sin contar con los más de 25 millones de euros de fondos COVID para el conjunto de la provincia y que en Marbella también ha supuesto que invirtamos unos 300.000 euros en mejoras de dos centros de salud, el de Albarizas y el de Leganitos, y evidentemente proyectos, actuaciones que llevaban, insisto, años, años para vida. Mientras, el Gobierno sigue actuando, desbloqueando proyectos como este, pero nos centra todavía la principal preocupación que tenemos que es la lucha contra la pandemia. Les actualizo los datos que tenemos en Andalucía. Hoy en Andalucía nos sigue preocupando la evolución de la pandemia, como pueden imaginar. A día de hoy, en el día de hoy, tenemos en Andalucía 974 personas ingresadas por COVID, 75 más que la semana pasada, hay de los cuales 169 están en la UCI. En la provincia de Málaga, del total de 974 hospitalizaciones que hay en Andalucía, 383 son en la provincia de Málaga y 57 en la UCI. Por tanto, aproximadamente el 40% de los ingresos hospitalarios del conjunto de Andalucía son en la provincia de Málaga. Y eso nos preocupa. La tasa de contagio en Andalucía es de 497 casos, la media española supera los 600, la provincia de Málaga supera los 800. Por tanto, insisto, prudencia y responsabilidad. Evidentemente lo que queremos es que la temporada de verano pueda funcionar perfectamente como lo está haciendo, pero con un llamamiento a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay que salvar empleos, hay que salvar la temporada, hay que seguir funcionando, hay que convivir con esta pandemia, pero hay que intentar evitar los contagios. Y la mejor forma es el llamamiento masivo a la vacunación. Quien no se haya vacunado a día de hoy en la población que ya lo ha hecho en su segmento de edad, yo invito a que lo hagan. Se ha demostrado que la inmensa mayoría de los ingresos hospitalarios que se producen hoy en Andalucía son de personas que no han sido vacunadas o se han vacunado únicamente de una dosis. Por tanto, se demuestra que la vacunación es efectiva. Esta semana, esta semana que entra en Andalucía llegaremos a las 10 millones de dosis puestas. 10 millones de dosis puestas. Un total de 5.382.000 andaluces tienen una dosis y ya hay 4.600.000 andaluces completamente inmunizados. Esta cifra es realmente importante. ¿Y por qué tramo de edad vamos? Esta semana estamos pasando, ya se ha abierto la vacunación a todas las personas mayores de 20 años. A partir de la semana que viene empezaremos a vacunar a los jóvenes mayores de 16 años. Por tanto, seguiremos en esa estrategia de que a finales de agosto empecemos a vacunar a los jóvenes de 12 años en adelante con el objetivo de cuando vuelvan al instituto, vuelvan al colegio, en septiembre se le pueda poner la segunda dosis y puedan iniciar el curso escolar completamente inmunizado. Pero, ¿qué pasa? Andalucía ha demostrado que es la comunidad autónoma que más rápido vacuna, que más vacunas pone. Fíjense, el porcentaje de vacunación de Andalucía con respecto a la población es superior al de Estados Unidos. Es superior al de Estados Unidos. Somos la comunidad autónoma que más rápido y más vacunas pone. Sin ninguna duda. Estamos, insisto, la semana que viene ya empezando a llamar a los mayores de 16 años. Pero, ¿qué pasa? Hemos demostrado que vacuna que llega, vacuna que ponemos. Seguimos sin entender, seguimos sin entender que al final del camino el gobierno reduzca a la mitad la llegada de vacunas. El gobierno ahora mismo, el gobierno de España no tiene otra prioridad que plantarse ante la Unión Europea, ante las farmacéuticas y exigir que se multiplique la llegada de vacunas, no reducirlas a la mitad. Fíjense, hace dos semanas llegaron a Andalucía 835.000 dosis. Pusimos en días. La semana pasada llegaron solo 470.000. Esta semana han llegado 406.000. Insisto, es el perfecto ejemplo de cuando uno corre una maratón que lleva meses preparando y cuando llegan 100 metros para el final te dicen que te pares y no llegues. Pues es el mismo ejemplo, estamos al final del camino para inmunizar al total de la población y cuando estamos al final el gobierno de España no reduce a la mitad la llegada de vacunas. Esto ahora mismo creo que debe ser la prioridad del gobierno de España no solo con Andalucía sino con todas, todas las comunidades autónomas. Nos estamos jugando mucho, insisto. Estamos llegando a la meta y no podemos bajar tres marchas de golpe porque el gobierno no haya negociado bien la llegada de dosis al conjunto de las comunidades autónomas. por tanto, eso es lo que nos preocupa esta semana, una semana también importante en el conjunto de Andalucía donde en la vida parlamentaria y aparte de anécdotas se han aprobado tres leyes muy importantes. Se ha desbloqueado una ley de suma importancia, la de infancia en Andalucía, la de considerar a los profesores andaluces como autoridad. Sí, sí, los profesores andaluces tienen que tener un papel más relevante en el conjunto de nuestra comunidad autónoma y se ha aprobado una ley en el Parlamento esta semana para dotarlos del apellido de autoridad porque son ellos los que nos preparan y nos educan. Y en tercer lugar, quiero felicitar a la consejera de Fomento, al viceconsejero, a todo su equipo, un antes y un después desde la pasada esta semana porque se ha aprobado la nueva ley de urbanismo en Andalucía. Una ley, la lista, la ley de impulso, y sostenibilidad del territorio de Andalucía que supone un antes y un después. Esa ley, fíjense, deroga 20 leyes y decretos del anterior gobierno socialista y entra en vigor, entrará en vigor en unos meses siendo una ley ágil, flexible y que invita a la inversión. Os pongo un ejemplo de lo que va a suponer esta ley y me corregirá la consejera de Fomento. Hoy en día, un plan general, fíjense, estamos en Marbella, para tramitarlo desde el inicio hasta su aprobación definitiva pueden pasar 10 años. Es decir, que un ayuntamiento planifica hasta que entra en vigor pasan 10 años, por tanto, cuando entra en vigor ha quedado absolutamente obsoleto. Con esta ley, consejera, año y medio, en año y medio se aprobará un plan general, lo que supondrá de agilidad para los municipios de Andalucía. Actualmente en Andalucía hay 500 planes generales prácticamente bloqueados y eso yo creo que es un atraso y un freno al crecimiento y a la creación de empleo en nuestra tierra. Estamos de enhorabuena desbloqueando un tema más en el conjunto de Andalucía y de la provincia de Málaga. Pronto volveremos otra vez a Marbella porque si no, la alcaldesa no... Porque es así, porque es así y sobre todo, ya en serio, porque es que había tanta deuda, tanta deuda con esta ciudad y lo digo así, por aquí no venían los presidentes de la Junta nunca, ni los consejeros. Yo creo que había cierto complejo por parte del socialismo que va a venir a esta ciudad. Nosotros nos sentimos orgullosos de Marbella, orgullosos de la Costa del Sol y lo vamos a seguir demostrando, invirtiendo en toda esa deuda histórica de año tras año que se dejó de hacer aquí en esta ciudad. Muchas gracias, enhorabuena alcaldesa, enhorabuena consejera y a vuestra disposición. El Comité de Expertos se reunió esta semana como usted sabe y marcó una serie de nuevas normas y limitaciones. Como usted sabe, se aplicará, se solicitará, mejor dicho, el toque de queda en Andalucía en aquellos municipios de más de 5.000 habitantes que superen los 1.000 casos de incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Por tanto, ahora mismo se actualizará cada jueves los comités territoriales. El jueves pasado es únicamente un municipio de la provincia de Córdoba. Vamos a ver la evolución, vamos a ver la evolución. Primera semana de agosto se volverá a reunir el Comité de Expertos y actualizaremos. Yo, de momento, pido responsabilidad, mascarilla, vacunación, que es lo que se está demostrando como eficaz. Yo, ahí ya, vamos a ver, las normas son para todos, ¿eh? Y por el bien de todos, ¿eh? Yo creo que las normas del principio siguen en vigor. Cuando hay un contacto directo con un positivo se requieren esos 10 días de cuarentena necesaria, ¿no? Por el bien de todos. Por tanto, ese llamamiento a la responsabilidad lo hicimos hace 15 meses cuando empezó la pandemia y lo volvemos a hacer hoy. Eso es necesario que se cumpla. Bueno, a ver, nosotros entendemos perfectamente, yo creo que lo que ha dicho en este caso el consejero, yo lo suscribo al 100%, la prudencia, en este caso la vacunación, es lo que hace que podamos disminuir los contagios, pero que duda cabe que cuando se aplican algunas medidas, ¿no? En este caso con unos criterios que nos parece que en el caso nuestro no son los ajustados, el que tiene que cambiar el criterio es el gobierno y en este caso yo le pido al gobierno no para el caso de Marbella, para todos los ayuntamientos, todos los municipios turísticos, en este caso duplican o como el caso de Marbella triplica la población, o sea, nosotros tenemos aquí muchísimas personas que tienen su segunda residencia que como cualquier verano acuden a ella, o sea, no es que tengamos una masificación en Marbella, es que Marbella está diseñada para ese tipo de turismo, un turismo que por otro lado, bueno, pues también está conllevando las medidas que se implantan, pero que duda cabe que nosotros triplicamos la población, pero no es que lo diga yo como alcaldesa, es que ahí están los datos en cuanto a consumo de agua o incluso a toneladas de basura generadas, o sea, está absolutamente tipificado, claro, sabemos perfectamente cómo va la curva y creo que en este caso pues en el tema de Marbella estaremos en una incidencia pues similar a la que tiene el resto de la comunidad andaluza, o sea, yo estoy convencida que no es solamente el caso de Marbella, otros municipios, probablemente la provincia de Málaga y tendremos también que hacer una valoración acorde con la situación que se genera en la población de verano. Yo espero que el gobierno sea sensible a esa petición. Le corresponde al gobierno dar apoyo a los ayuntamientos y a las ciudades que tienen mayor población, en este caso son los municipios turísticos.